Con el sombrero del lado, vieron a la camioneta Siempre lo miran llegar, en los lugares de fiesta Él es nacido en Chihuahua, gente que se le respeta Lo mostré en todos lados, y él nunca está en el sorteo Su nombre me lo reservo, ya saben por qué roteo Le dicen el jefe X, gente con pueblo de Chihuahua Sé que te avienta la sangre, cuando alguien le juega al chueco Para volver de inmediato, querer por ser el perfecto Nueve dos metros traidores, y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres, la que le gusta se lleva No muere tu palabanda, es que ya trae otra nueva Anden con mucho cuidado, todas las muchachas reina El tiempo es muy bueno en mí, sabiendo no aprovechar Yo mismo lo comprobé, mi vida cambia en total Sé que no contra la ley, pero para mí es normal Ay, en Chihuahua, bueno sí, me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí, por cuestiones de negocio Haciendo pacas de a mil, en compañía de mis socios ¡Belga!